Bienvenidos al sorteo 6394, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 6 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 9845. Resultado 98459845. Número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.